Leer la Biblia nos ayuda a vivir la vida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Reserva un tiempo especial cada día para leer la Biblia. Es una necesidad para nuestra alma. Pídele a Dios que te hable a través de su palabra, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Desde Radioluz a las Naciones te retamos a leer con nosotros la Biblia en un año. ¿Aceptas el reto? Te esperamos en nuestro canal cada día para leer y escuchar juntos la palabra de Dios. Luz a las Naciones Una voz de salvación a tu corazón El Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 25 Parábola de las Diez Vírgenes Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al Esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el Esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, ¡Aquí viene el Esposo! ¡Salí de recibirle! Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, ¡Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan! Mas las prudentes respondieron diciendo, Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, ¡Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas! Pero mientras ellas iban a comprar, vino el Esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, ¡Señor, Señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo, ¡De cierto os digo que no os conozco! ¡Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir! Parábola de los Talentos Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido cinco talentos, fue, y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también otros dos. Pero el que había recibido uno, fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su Señor. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos, y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo, Señor, cinco talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros cinco talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo, Bien, buen siervo, y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo, su Señor le dijo, Siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene diez talentos. Porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Números Capítulo 30 Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová, y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes. Y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma, firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma, será nulo, y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma, será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello, y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos, y cuanto a la obligación de su alma, será nulo. Su marido los anuló, y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello, de día en día, entonces confirmó todos sus votos, y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto calló a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija, durante su juventud en casa de su padre. Capítulo 31 Jehová habló a Moisés diciendo, Haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después serás recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, Armaos algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madian, y hagan la venganza de Jehová en Madian. Mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, mil por cada tribu, doce mil en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, mil de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madian, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madian, Evi, Requén, Sur, Ur, y Reba, cinco reyes de Madian. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los Madianitas, a sus niños, y todas sus bestias, y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas, y habitaciones. Y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel, los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños. Matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente. Pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento siete días y os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo, purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar y será limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Además, lavaréis vuestros vestidos el séptimo día y así seréis limpios y después entraréis en el campamento. Y Jehová habló a Moisés diciendo, Toma la cuenta del botín que se ha hecho así de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar y los jefes de los padres de la congregación y partirás por mitad de ese botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación y apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra de quinientos, uno, así de las personas como de los bueyes, de los asnos y de las ovejas. De la mitad de ellos lo tomarás y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová. Y de la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno de cada cincuenta de las personas, de los bueyes, de los asnos, de las ovejas y de todo animal y los darás a los levitas que tienen la guarda del tabernáculo de Jehová. E hicieron Moisés y el sacerdote Eleazar como Jehová mandó a Moisés. Y fue el botín, el resto del botín que tomaron los hombres de guerra, seiscientas setenta y cinco mil ovejas, setenta y dos mil bueyes y sesenta y un mil asnos. En cuanto a personas, de mujeres que no habían conocido varón, eran por todas treinta y dos mil. Y la mitad, la parte de los que habían salido a la guerra, fue el número de trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas. Y el tributo de las ovejas para Jehová fue seiscientas setenta y cinco. De los bueyes, treinta y seis mil y de ellos el tributo para Jehová setenta y dos. De los asnos, treinta mil quinientos y de ellos el tributo para Jehová sesenta y uno. Y de las personas, dieciséis mil y de ellas el tributo para Jehová treinta y dos personas. Y dio Moisés el tributo para ofrenda elevada a Jehová al sacerdote Eleazar como Jehová lo mandó a Moisés. Y de la mitad para los hijos de Israel que apartó Moisés de los hombres que habían ido a la guerra la mitad para la congregación fue de las ovejas trescientas treinta y siete mil quinientas de los bueyes treinta y seis mil de los asnos treinta mil quinientos y de las personas dieciséis mil. De la mitad pues para los hijos de Israel tomó Moisés uno de cada cincuenta así de las personas como de los animales y los dio a los levitas que tenían la guarda del tabernáculo de Jehová como Jehová lo había mandado a Moisés. Vinieron a Moisés los jefes de los millares de aquel ejército los jefes de millares y de centenas y dijeron a Moisés tus siervos han tomado razón de los hombres de guerra que están en nuestro poder y ninguno ha faltado de nosotros por lo cual hemos ofrecido a Jehová ofrenda cada uno de lo que ha hallado alhajas de oro brazaletes manillas anillos zarcillos y cadenas para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová y Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron el oro de ellos alhajas todas elaboradas y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas fue dieciséis mil setecientos cincuenta ciclos los hombres del ejército habían tomado botín cada uno para sí recibieron pues Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas y lo trajeron al tabernáculo de reunión para memoria de los hijos de Israel delante de Jehová libro de Job capítulo 1 hubo en tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era siete mil ovejas tres mil camellos quinientas yuntas de bueyes quinientas asnas y muchísimos criados y era aquel varón más grande que todos los orientales e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos porque decía Job quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones de esta manera hacía todos los días un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios entre los cuales vino también Satanás y dijo Jehová a Satanás ¿de dónde vienes? respondiendo Satanás a Jehová dijo de rodear la tierra y de andar por ella y Jehová dijo a Satanás ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra varón perfecto y recto temeroso de Dios y apartado del mal? respondiendo Satanás a Jehová dijo ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿no le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? al trabajo de sus manos has dado bendición por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia dijo Jehová a Satanás he aquí todo lo que tiene está en tu mano solamente no pongas tu mano sobre él y salió Satanás de delante de Jehová y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito y vino un mensajero a Job y le dijo estaban arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada solamente escapé yo para darte la noticia aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente escapé yo para darte la noticia todavía estaba este hablando y vino otro que dijo los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia entre tanto que este hablaba vino otro que dijo tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa la cual cayó sobre los jóvenes y murieron y solamente escapé yo para darte la noticia entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá Jehová dio y Jehová quitó sea el nombre de Jehová bendito en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno jajajajajajajaja fund del ilegi fund del ilegio parlezando fund del ilegio вы les stories me